El premio español-americano, el criador infantil, ya se han hecho dos elecciones y además de las elecciones de los impresos, envió Cosmos, que es un colectivo de científicos, artistas, artistas, editores, periodistas y demás, que tienen el propósito de difundir la ciencia a través de la combinación con la literatura, las artes plásticas, las artes escénicas, la música y demás, pues, ¿qué se nos tiene que hacer estos relatos interactivos de los cuentos? Y la pintora Flor Loera, a quien no se le seguramente conoce a través de su obra pictórica, se acabó de hacer la adaptación de preparar este relato, esta narración que hoy van a presentar a ustedes y en las cuales van a participar no solamente algunos niños que subirán a ese barrio, sino a todos ustedes, porque la idea es justamente eso. La idea es que el público participe, la idea es que sea una narración interactiva, y esto, como decía, es una de las actividades que Dios Cosmos está organizando, la idea de difundir la ciencia por medios atractivos, lúdicos, divertidos, todos ustedes, porque la ciencia es muy atractiva, es muy divertida, muy amativa. Y, pues, esta noche, todos ustedes van a ser titulantes de la nave de José de San Mar, en la expedición a un mundo cercano. Es un mundo que nos muestra, es un tipo de recuerdo, pero que a muchos no conocen eso, porque no hemos observado atentamente, y, pues, solo queda darte la bienvenida a Floro Coelan. Buenas tardes. Con mucho gusto de estar aquí con ustedes, como les dijo Juan José, vamos a ir en un viaje en la nave del profesor Isabel. Esta vez iremos a una expedición a un mundo cercano.